¡Suscríbete al canal! Yo salí de Cuba, una dictadura en Cuba, y ella le está dando propaganda, le está dando propaganda, una dictadura, mis presos políticos en Cuba, y le está dando propaganda, es verdad, pero no es sin mentira, yo vine aquí a Costa Rica pidiendo refugio político porque Cuba es una dictadura. Cuba es una dictadura. Mira, 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 eso es lo que hacen en Cuba, dan palo a los que hablan. Eso es lo que quieren, implantar el comunismo también aquí en Costa Rica, eso es lo que quieren. Cuba es una dictadura y usted la p***. Cuba es una dictadura y usted la p***. Miren esto, miren la falta de respeto esta, la falta de respeto, no hombre. Es una falta de respeto a todos los cubanos. Suscríbete al canal. CC por Antarctica Films Argentina